¿Cuál es la recomendación para complementar la pensión pública? Yo creo que la recomendación es que para complementar la pensión pública, que es algo aconsejable para tener el nivel de vida en la jubilación al que aspiramos, que no es muy diferente del que hemos tenido cuando trabajábamos, es conveniente empezar muy pronto a ahorrar. Cada mes en la nómina es aconsejable separar inmediatamente una cantidad en una cuenta distinta que no se toca. Esa cuenta se ahorre y gracias a la magia del interés compuesto se va acumulando un ahorro que se puede utilizar en el momento de la jubilación. Lo más pronto, mejor.